Los horarios de este próximo fin de semana, chicos, chicas, pues ahí los estáis viendo, ¿no? Que además también en este vídeo te quiero comentar la probabilidad de lluvia de este fin de semana porque puede ser, chavales, que veamos agua en los libres, en la quali y a lo mejor también posiblemente durante la carrera. Pero primeramente, como siempre, ¿no? Vamos a ir con los horarios. Ya estáis viendo, ¿no? Los primeros entrenamientos libres en Ciudad de México van a arrancar a las 11 y media de la mañana, a las 7 y media aquí en España, en Madrid. Después arrancan los segundos libres a las 3 de la tarde en Ciudad de México, lo que significa que a las 11 de la noche arrancarán aquí en España. El viernes lo finiquitamos, pasamos al día siguiente, el sábado, y arrancamos, evidentemente, con los libres 3. Este fin de semana, chicos, chicas, no es sprint ni nada por el estilo, ¿vale? Es un fin de normal y corriente. Por tanto, los terceros y últimos entrenamientos libres el sábado en Ciudad de México arrancarán, arrancarán, perdón, a las 10 y media de la mañana, lo que significa que en España van a arrancar justo una hora antes, a las 18 y media, a las 6 y media de la tarde, digo, una hora antes, respectivamente, de los libres 1, ¿ok, chavales? Y dicho esto, avanzamos directamente a la clasificación, 2 de la tarde en Ciudad de México, lo que significa que a las 10 de la noche aquí arrancará en España. Y por último, chavales, la cita importante, el día importante, el domingo cuando se dispute, el gran premio, como estáis viendo, 12 de la mañana, 8 de la tarde, 12 de la mañana en Ciudad de México, 8 de la tarde aquí en España. Y habiendo dicho esto, chavales, los horarios, vamos a ir con esa predicción, con esa probabilidad, mejor dicho, de lluvia. Según he estado viendo ahí en diferentes páginas web, esto es muy sencillo, hasta tú mismo lo puedes hacer, ¿no? Ya sea en el móvil, en Internet, o sea, en Google, quiero decir, en el Safari, en páginas web en concreto, dan lluvia, chavales. Dan, dan, o sea, por dar, dar lluvia, ¿vale? La cuestión es la probabilidad y la cuestión es si va a ser a la hora en la cual se produzcan los libres 1, 2 y 3, o la quali o la carrera, ¿no? Estamos hablando todavía miércoles, chavales, aún faltan, pues eso, dos días, ¿no? Para que lleguemos al circuito y, por ende, la predicción meteorológica va a ser más acertada en función sigan avanzando los días. Pero hoy, 5 de junio, miércoles, dos días justo antes de que comience el fin de semana de Canadá, en principio, 80-70% de lluvia para el viernes, 70-60% de lluvia para el sábado y 60-50% para el domingo. Pero, claro, de hoy miércoles al domingo, chavales, aún quedan bastantes días y las predicciones, bueno, son predicciones, son estimaciones, pero para nada es a lo mejor lo que nos encontramos. Puede ser que pasen otros dos días y que esa predicción para el domingo baje a un 10% o que suba un 70%, pero amenaza como tal de que puede ser, de que caigan gotas de agua durante la pista en algún momento de alguna sesión es bastante alta, chavales. Así que podemos tener una cual y una carrera súper mega loca, porque la lluvia, la lluvia le mete picante a todo.